Música Un saludo cordial a cada uno de los participantes del curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. En esta oportunidad vamos a conocer a las mujeres del Antiguo Testamento. Les invito a conocer parte de la vida de cada una de ellas. ¡Acompáñenos! Yo soy Aksa, hija de Caleb. Mi historia se encuentra relatada en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo del 11 al 15. Mi padre Caleb me ha ofrecido como esposa al caudillo que conquiste la ciudad de Debir. Otoniel es el caudillo quien ha conquistado la ciudad de Debir y seré su esposa. Mi padre nos ha regalado unas dotes de tierras desérticas al sur de Neuef. Como son desérticas no se pueden labrar. Entonces Otoniel me ha pedido que pida a mi padre que nos dé tierras que se puedan labrar. Para mí no es fácil cambiar mi herencia. He tenido que ir a mi padre y con mucho respeto hablarle y pedirle que me dé agua para poder cultivar. Mi padre muy generoso no solamente me ha dado un manantial de agua, sino me ha dado dos manantiales de agua. Mi historia se encuentra en Jueces, capítulo 4. Mi nombre es Débora, mujer de Lapidón. Mi nombre significa mujer de la llama. Dios me dio el privilegio de ser jueza de su pueblo. Mi lugar favorito era estar debajo de una palmera. Allí la gente venía de cerca y de lejos buscando solución a sus problemas. El pueblo de Israel estaba sufriendo porque ellos se habían alejado de Dios. Pronto olvidaron su promesa de amarlo, de servirlo y de adorarlo siempre. Dios en su misericordia me dijo, Débora, reúne al pueblo de Israel para una guerra. Y el Señor me dio todas las instrucciones de cómo vencer al poderoso ejército de Císara. Cuando éste comuniqué a Barak, al líder militar de Israel, él no me creyó. Dudó o quizás me estuvo probando si todo lo que dije era verdad o no. Entonces, él me respondió, si tú vas, yo voy. Y yo le dije, está bien. Entonces, subí junto a Barak con diez mil hombres valerosos y le dije, Barak, este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Entonces, Barak y los diez mil hombres valerosos bajaron al monte de Tabor. Allí Jehová quebrantó al ejército enemigo. Excepto a Císara, porque fue entregado en las manos de una mujer llamada Jael. Cuando salí de mi tienda, vi que Císara se acercaba a mí, pero lo veía muy cansado y fatigado. Así es que lo invité a que entrara a mi tienda. Él lo hizo muy temerosamente. Luego, me pidió que le diera un vaso de agua, pero yo le di un vaso de leche. Y como lo vi tan cansado, lo invité a que se echara en una de mis camas. Y él lo hizo así. Luego, él me pidió que saliera fuera de mi tienda y que si alguien venía a preguntar por él, le dijera que no había nadie allí. Pero antes de esto, yo cogí una frazada tejida por mí misma y lo arropé. Luego, salí a hacer lo que él me dijo, pero nadie vino a preguntar por él. En eso, me volví a entrar a mi tienda y lo vi que estaba profundamente dormido. Así que fue a un costado de mi tienda, cogí una estaca y sigilosamente me acerqué a él. Y luego, de un golpe en la sien, lo maté. De esta manera, cumplí la profecía de la profetisa Débora, que Císara no sería entregado en las manos de Barak, sino en mis manos, ya que ellos habían afligido por más de 20 años al pueblo de Israel. Soy la madre de Císara. Mi historia se encuentra en el libro de Jueces 4, 28 al 30. De mí no se habla mucho, porque yo soy una madre, de repente, no tan convencional como las otras madres. Yo era una mujer mala. Tenía mucha ambición en mi corazón. Me gustaban las cosas materiales. Y mi hijo se había ido a la guerra. Y él había ido con una misión muy importante, de ganarle al pueblo de Israel. Y de pronto, yo estaba sentada allí en la ventana de mi casa, esperando que mi hijo volviera. Y estaba mirando en el camino. Miraba que si el carro llegaba, pero el carro no aparecía, el carro de Císara. De pronto, la noticia llegó a mí, una noticia muy triste, que rompió mi corazón. La noticia era que Císara había muerto en las manos de una mujer. Entonces, yo me puse muy triste porque no iba a tener las cosas materiales que yo esperaba. Una vez más, la victoria fue dada en manos de Yael. La victoria fue de Dios. Todos sabemos del llamado que Dios hizo a Gedeón. De la prueba del vellón. De la prueba de los soldados tomando agua en el arroyo. Pero también conocemos de la victoria que Dios le dio a través de esas antorchas de fuego. Las mujeres también jugaron un papel muy importante en la vida del antiguo Israel y también en la vida de Gedeón. Gedeón tuvo muchas mujeres y por eso tuvo 70 hijos. Yo fui una de las mujeres de Gedeón, concubina que vivía en Siquén. Con él tuve un hijo llamado Abimelef. El matrimonio que Gedeón decidió no fue el matrimonio que Dios diseñó en el Edén. Es por eso que al tener muchos hijos, el mío trajo destrucción. No solo a la casa de Gedeón, sino a todo el pueblo de Israel. Yo soy la mujer de la ciudad de Tevez. Mi historia se encuentra en Jueces 9 del 50 al 55. Mi historia comienza con la muerte de Gedeón cuando su hijo Abimelec mató a sus 70 hermanos. Cospirando con su parentera de Siquén, comenzó a atacar a los pueblos cercanos, matando a mil hombres y mujeres. No contento con ello, fue a atacar a mi ciudad, la ciudad de Tevez. Nosotros estábamos en el campo trabajando cuando nos dimos cuenta que Abimelec llegaba a atacarnos. Corrimos hacia la torre que está en medio de nuestra ciudad y nos escondimos ahí. Pero Abimelec se dio cuenta e intentó quemar la torre con nosotros adentro. En ese momento Dios me dio la valentía y cogí parte de la piedra de un molino y sin pensarlo lo arrojé en la cabeza, partiéndole el cráneo. Pero Abimelec aún no había muerto, así que le pidió a su escudero que sacara su espada y se lo atravesara, porque no quería hacer recordar la historia que una mujer la había derrotado. Así que ese escudero sacó su espada y se lo atravesó. Cuando nos dimos cuenta que Abimelec había muerto, bajamos de la torre alabando y glorificando en nombre de Dios por su cuidado. Soy la hija de Jefté y quiero contarles una experiencia que viví con mi padre. Mi padre Jefté regresó victorioso de la guerra contra los amonitas. El regreso de él y de todo su ejército debería ser momento de celebración y de júbilo, como lo fue la experiencia del rey David. Se dice que cuando él regresaba era recibido por todas las mujeres que entonaban cánticos de alegría y júbilo. Pero en esta oportunidad no había ni esa alegría ni ese júbilo. Quizás porque mi padre y yo vivíamos en Galá, un lugar muy solitario, aislado. ¿Y saben por qué vivíamos ahí? Mi padre es hijo de una prostituta y fue exiliado por los hijos legítimos de su padre. Y ahora, quien sale a recibirlo, soy yo, su única hija. Cuando mi padre me miró, se paralizó. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y me quedé turbada hasta que mi padre me dijo, Hija, yo hice un voto con el Señor. Yo le dije que cualquiera que saliera a las puertas de mi casa para recibirme, yo lo ofreceré en sacrificio al Señor. Cuando escuché este voto que hizo mi padre con el Señor, comprendí por qué mi padre actuaba de esta manera. Y yo le dije, Padre mío, haz de mí conforme a lo que prometiste a Jehová. Tan solamente le pedí a mi padre que me diera dos meses. Dos meses para ir por los montes con mis amigas a llorar por mi corta vida. Al cabo de los dos meses, regresé a mi padre. Y le dije, Padre mío, aquí estoy. Haz de mí conforme a lo que prometiste a Jehová. Hola, yo represento a una de las hijas de Ibsan de Belén. Esta historia se encuentra registrada en la Biblia, en el libro de jueces, capítulo 12, versos del 8 al 10. Les hablaré de mi padre Ibsan, quien fue juez de Israel durante siete años. Éramos treinta hijas y treinta hijos. Mi padre, conocido como el Gran Casamentero, se preocupó en realizar alianzas para nosotros con jóvenes de otros clanes de Israel. Mi padre Ibsan reconocía que la discordia y sus consecuencias dentro de la familia es atribuible a matrimonios pobremente establecidos con parejas de fuera de las tribus de Israel, porque sirven a otros dioses. Por lo que cuidadosamente realizó los sesenta casamientos de nosotros, fortaleciendo así la unidad familiar, originada de la coherencia entre la práctica y el conocimiento de los principios eternos de Dios. Soy la esposa de Manoá, madre de Sansón. Mi historia está registrada en el libro de los jueces, capítulo 13 al 16. Bueno, como todas las madriarcas de Israel, soy estéril, pero para Dios no hay nada imposible. Un día cuando estaba en el campo, se me apareció un ángel y me dijo que iba a tener un hijo. Me instruyó cómo debía educarlo, que cómo debía de alimentarme, no debía consumir vino, ni sidra, ni consumir comida inmunda. Estaba muy feliz. Y me dijo también que no debía recortar el cabello de mi hijo. Iba a ser nazareo por toda su vida. Iba a ser líder de Israel. Fui corriendo a contarle a mi esposo lo que había acontecido. Mi esposo dijo, voy a orar para que nuevamente este varón se presente y nos enseñe qué debemos hacer cuando nace en mí. Dios escuchó su oración. Cuando yo estuve en el campo, el varón se presentó por segunda vez. Yo, como no estaba mi esposo a mi lado, corrí a decirle a Manoá que este varón se había vuelto a presentar. Manoá se levantó y fue detrás de mí y se encontró con este varón y le preguntó, ¿Tú fuiste el varón que habló a mi mujer? Y él le contestó, Sí, yo soy. Y le dijo mi esposo, cuando acontezca todo lo que tú has dicho, ¿Qué debemos hacer con el niño? ¿Cómo debemos de criarle? El ángel le dijo, Ya di instrucciones. Mi esposo entendió que nosotros éramos responsables sobre la educación de nuestro hijo. Debíamos de criarlo de acuerdo a las leyes de Dios. Estábamos muy contentos. Mi esposo no se daba cuenta y empezó a ofrecerle alimento, empezó a preguntarle su nombre y el ángel no le decía nada. Mi esposo corrió y cogió un cabrito y le ofreció en una peña. En ese instante el ángel empezó a hacer milagros delante de nuestros ojos y en medio del fuego desapareció. Mi esposo se asustó y dijo, hemos estado en la presencia de Dios, vamos a morir. Yo le dije, cálmate, no es así, porque si Dios hubiera querido eso, no hubiera aceptado nuestras ofrendas ni tampoco nos hubiera dicho que vamos a tener un hijo. Yo estaba convencida de que el mensaje había sido dado por nuestro Dios y Dios me había elegido para ser la madre del líder de Israel. Pasó el tiempo. Sansón no era un buen líder. Mi hijo era un bribón. Su vida se pasaba haciendo cosas negativas. Su vida transcurría con muchas mujeres filisteas. Estaba tan involucrado con ello que no hacía las cosas correctas. Un día se acercó a mi esposo y le dijo, por favor, haz arreglos porque quiero casarme con una mujer timita. Mi esposo y yo le dijimos, ¿acaso no hay mujer dentro de nuestro pueblo para que tú vayas y quieras casarte con una mujer de los filisteos sin circuncisos? Él no entendió ni comprendió. Su vida era una tragedia para él, para nuestra familia y para la ciudad entera. Al final conoció a una mujer llamada Dalila. Por supuesto, era filistea. Ella relatará qué acontece al final con mi hijo Sansón. Yo soy Dalila y recibí el encargo de mis líderes filisteos para tender una trampa a Sansón que me revelara dónde radicaba su fuerza. Utilicé todas las estrategias para que Sansón me revelara su secreto y así destruir al pueblo de los israelitas. Desde un principio no le oculté mis propósitos porque él sabía perfectamente de qué se trataba este juego. Y aunque me engañó las veces anteriores no me di por vencida más bien utilicé todos mis encantos seductores llegando así a que él me dijera dónde radicaba su fuerza logrando así mi cometido. Soy la madre de Micaía dediqué un dinero al Señor pero mi hijo me confesó que los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados madre, aquí están en mi poder pero ahora te los devuelvo. Entonces respondí bendito seas hijo mío por devolver ese dinero ahora que el dinero me ha sido devuelto voy a tomar doscientos ciclos de plata y se los voy a dar al fundidor para que haga así una imagen y luego llevárselo a la casa de mi hijo. La historia que les contaré se encuentra en Jueces capítulo 19 un levita toma a una concubina una segunda esposa la relación matrimonial se encuentra entonces totalmente destruida por lo cual ella decide volver a la casa de su padre luego de cuatro meses el esposo decide ir a buscarla el suegro lo recibe cordialmente y luego de cinco días se inicia el retorno ella jamás fue consultada lo deciden los dos hombres solos al anochecer llegan a Galá estaban en una plaza y no encontraban donde hospedarse se acerca entonces un anciano y les ofrece hospedar en su casa ellos se dirigen a ella pero luego de unos momentos una turba malvada rodea la casa del anciano y le piden que les entregue a Levita pues querían tener actividades sexuales el anciano se niega totalmente y les dice que a cambio les daría a su hija virgen y a la concubina de Levita la turba malvada no acepta el trato entonces Levita coge a la esposa y la arroja ante ellos la turba abusó toda la noche de ella ya al amanecer el Levita abre la puerta y la ve tirada ella se arroja y casi al llegar al umbral de la puerta tan solo el hombre le dice levántate y vámonos jamás le vuelve a repetir algo al no encontrar respuesta él la toma y la coloca sobre el asno entonces se dirige al hogar al llegar se da cuenta que ella está muerta decide decide entonces cortar el cuerpo de su esposa en doce partes y enviar cada parte a las doce tribus de Israel la respuesta del pueblo de Israel no se hace esperar se inicia entonces una guerra civil casi desaparece una tribu por completa sobreviven tan solo seiscientos hombres y para evitar que la tribu de Benjamín desaparezca deciden buscar nuevas esposas para lo cual secuestran a cuatrocientas jóvenes vírgenes de Jabez Galá por lo tanto necesitaban otras doscientas mujeres había un problema la tribu en general había decidido nunca dar a sus hijas a los Benjamitas los israelitas le dicen a los Benjamitas que se dirijan a Silo donde estaba ocurriendo una fiesta religiosa ellos debían esconderse a orillas del camino y mientras las mujeres vírgenes pasaban ellos debían tomar a la que querían por esposa los líderes de Israel se encargarían de decir a los padres de estas mujeres que los Benjamitas necesitaban esposas y como ellos no las habían dado no habrían roto ningún juramento la violación de una mujer se convirtió en la violación de seiscientas mujeres Israel se encontraba en el punto más bajo de su historia hemos estudiado bonitas historias de las mujeres del antiguo testamento mujeres novias mujeres esposas mujeres madres cada una con su propia característica de fe de lucha y de superación hemos visto como Dios ha usado las mujeres de distintas maneras como por ejemplo Débora que lideró una gran batalla para el pueblo de Israel no puedo dejar de mencionar también un texto de mi predilección Proverbios 31 versículo 10 que dice mujer virtuosa quien la hallará su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas creo que la mujer cristiana es una bendición para su esposo para sus hijos para la iglesia y para la comunidad creo también que Dios está usando la mujer moderna para testificar con poder para hacer con que sus hijos crezcan en el camino del Señor y para con Dios heredar el reino celestial y para